hola bienvenidos de nuevo a cuenta play rewind el podcast que hacemos aficionados al cine a la música a las series esperamos que se encuentren muy bien les damos la bienvenida mi nombre es rodrigo franco y me acompaña como siempre mi amigo daniel gamboa como estás hoy dani muy bien muchas gracias rodrigo tú qué tal todo muy bien aquí ya listos para que platiquemos en este episodio sobre música les traemos una recomendación un tanto nueva alternativa con una propuesta aquí bien bien interesante y que pues ojalá les guste y pues vaya dani platícanos sobre quién vamos a hablar un poquito sobre esta banda si vamos a hablar en este capítulo de fantastic negrito y su disco white jesus black problems bueno les cuento levemente de este músico xavier amin nacido en 1968 con su nombre artístico fantastic negrito es un cantante y compositor de blues and rhythm and blues que bueno pues ya tiene un recorrido amplio por así decir porque bueno él firmó en 1993 con instagram in star cup records y lanzó en 9 de enero de 1996 su primer a su primer álbum álbum llamado x factor sin embargo desafortunadamente tuvo un accidente automovilístico bastante grave en 1999 lo cual lo alejó de los escenarios sin embargo él dice que de una u otra forma le ayudó porque esto hizo que interscope lo liberara porque pues obviamente trae ahí problemas de salud pasó el tiempo después dejó de hacer música en 2017 ya de forma formal sin embargo regresó en 2014 y hizo un disco llamado música de bueno que él más bien lo define como música de raíces negras para todos y en 2015 ganó el concurso en tiny desk el npr y bueno en 2010 de ahí empezó a su 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 éxito por así decir ya conocido más bien con fantástico fantástico negrito inclusive con el álbum de last day of oakland ganó el primer su primer grave en 2017 como el mejor de álbum de blues contemporáneo y posteriormente ganó su segundo grammy con su segundo disco please don't be dead también ganó el mejor álbum de blues contemporáneo en 2019 bueno este músico podemos definirlo como un poco de rock tiene ahí blues rhythm and blues es como de qué va este grupo bueno este este músico no y el disco del que vamos a hablar hoy es white jesus black problems es un álbum de bueno de fantástico negrito que lo lanzó con su sello es storefront records y el disco fue escrito y grabado en su ciudad natal en oklahoma california en el anuncio del lanzamiento de este disco él explica que este trabajo está basado en una historia real de su abuela escocesa blanca de séptima generación abuela hillmore que era una que era una sirvienta contratada que vive un matrimonio arreglado con un con su abuelo un afroamericano esclavizado de séptima generación y bueno este matrimonio se dio como un abierto desafío a las leyes racistas y separatistas de la virginia colonial de la década de 1750 entonces dice que esta fue como la inspiración para hacer todo este disco no cuéntanos qué onda te gustó no te gustó este disco qué te pareció dime cuéntanos a todos bueno de entrada realmente yo no conocía este a este músico y e incluso ni siquiera aunque aunque cuando para que no sepan semana a semana vamos definiendo no es después de grabar un episodio nos quedamos tan y yo fuera de grabación no para platicar de qué vamos a hablar la siguiente semana y en este caso aunque la semana pasada hablamos sobre fantástico y grito yo ni siquiera lo conocía no había visto una foto de él lo primero que se fue escuchar este y ya ahora que lo veo bueno cobra mucho sentido no no tanto no lo digo como este juzgar la apariencia fíjica yo no sabía que él este él era este afrodescendiente no y creo que todo esto que nos platicas no desde el hecho de cómo define su música de dónde se inspira en este caso este alguno que seguramente sus demás música tiene mucha de esta carga ideológica cultural pues tiene totalmente el sentido respecto a la el cómo hace su música y todo lo que implica no entonces creo que es una propuesta alternativa que te hace navegar mucho entre entre diferentes géneros como tú ya lo mencionabas pero además te da muchos momentos este muy muy padres no siento como tiene esta música que estoy casi seguro que lo que pudo haber representado tal vez mo marley no en el sentido de cómo armaba sus canciones toda esta construcción cultural este tradicional tal vez sé cómo lo plantea no y lo que implicaba generar este vínculo a ciertas raíces y eso me gusta mucho no como a través de combinar creo que se va a hacer el soul o el blues no combinar estos géneros y utilizar muchas de combinaciones tanto instrumentos como de géneros actuales le da mucha frescura a su propuesta no y eso me agradó en cuanto a lo que él ofrece como sonoramente estoy de acuerdo si es un si fantastic negrito es un artista polifacético como tú le dices navega entre el rock el blues el soul a rhythm and blues pero lo que está bien interesante es que si bien tiene estos géneros sobre todo el blues y rhythm and blues no están adaptados realmente a la época y eso hace que sean fáciles de escuchar de repente nosotros lo hablamos con otro con otro tipo de grupos que cuando están muy clavados en su estilo si tú no eres fan o no eres seguidor del estilo pues de repente se nos complica un poco seguir de seguirlo o entenderla al 100% y este creo que es que es una música una mezcla de género muy adaptada a la época creo que lo hace muy bien si bien tiene estas corrientes ideológicas que vienen del pasado lo hace muy actual y eso ayuda que lo puedas escuchar de hecho me parece que es un disco bien bien versátil con un ritmo constante que disfrutas de principio a fin y es que creo que es eso no ya o sea la palabra correcta es esa que tú dices no de que disfrutas no disfrutar yo justamente tenía como parte de las anotaciones eso también no creo que es música para disfrutar y de y divertirse no te ayuda como pasar un rato así como como muy rico muy sabroso no es como un blues o esta mezcla de blues soul este r&b como muy fresca me remitía mucho como a a ciertas películas ambientadas en nuevo orleans en cierta época no y y justamente cobra todo sentido porque recordemos que mucha de esta música de nuevo orleans tiene que ver con afrodescendientes y estos ritmos un poco más este es como llamar los más movidos este muy cuidadosos no y tiene total lógica te digo cuando esta vinculación de lo que había escuchado a lo que llegué a ver no y eso me gustó bastante sé que es un disco que realmente disfrutas completo no aunque yo no sentí por ejemplo que hubiera algún sencillo que destacara muchísimo no te voy a decir tampoco que ninguna rola no me gustó tampoco hubo alguna que yo dije ah como me gustó esta canción pero en general me agradó bastante todo lo que escuché porque tampoco es un disco este unidimensional no sino que tiene muchas muchas caras y tiene esta faceta de jugar con bastantes géneros que le da bastante frescura y mucho dinamismo si estoy de acuerdo y sabes qué pasa que realmente creo que es uno de los básicos si le quieres entrar a este nuevo blues no inclusive yo de repente podría para saber cómo por dónde entrarlo o si te pudiera gustar yo le noto mucho parecido a bueno yo le noto algún parecido más bien a los black keys a doctor john a jack white que es que de una u otra forma tienen este blues pero es un poco más rockero no aquí es como otra vertiente yo creo que si te gustan estos artistas te puede gustar fantastic negrito porque es como también rockerón pero esto es más clavado al blues aquí con black keys y con jack white tenemos más rock más cómo decirlo más blues clavado hacia el rock no sé incluso si este si black pumas si black pumas también entra como dentro de esta onda a mí me remite un poco más a black pumas no que también se me hace un grupo un grupo muy chido también claro entonces este pero si estoy de acuerdo con lo que mencionas tiene como esta versatilidad para componer y otra cosa que me gustó muchísimo es este juego que hace o esta mezcla de cosas no de repente está el de repente colitas y eso también le da mucha mucha frescura no a cada una de las canciones y creo que es parte de lo que te decía anteriormente esto hace que no sea este unidimensional no sino que pueda tener esta variabilidad que hace que el disco si no te atrapó en una primera rola tal vez en la segunda o así incluso tiene una que es como un poco acústica en media vocal no que no termina de ver si si bien es una canción o solo una composición sonora pero tiene ahí también un toque muy particular y creo que en general eso es como lo que rescato de esta recomendación si bueno es importante que lo escuchen que vayan a spotify a spotify o a youtube que le den una oportunidad para que puedan entender siempre al siempre lo decimos que en esta recomendación de música pero aparte en la recomendación de música como diferente o alternativa de una forma u otra es todavía aún más importante que vayan y que lo escuchen para que puedan entender porque por lo menos aquí les pudiera asegurar que están perdiendo de un artista diferente y que a más de uno les les puede gustar está muy padre su propuesta entonces denle una oportunidad ¿no? y bueno pues ya nada más creo que me queda por decir que es un buen disco que disfruté de principio a fin y que hasta me dio ganas como de entrarle otra vez al blues y meterme un poco más al género para escuchar más cosas ¿no? y es que creo que es lo que sucede con algunas propuestas ¿no? de estas que hemos visto en general sobre todo las alternativas ¿no? que te remiten a cosas que ya conoces pero como desde otra arista y le dan como frescura te ayudan como a incluso lo que tú dices ¿no? como a retomar o grupos que ya hemos escuchado anteriormente y que los hemos dejado o bien basarnos en esto que te hace spotify o youtube ¿no? de cuando estás escuchando a alguien te recomienda cosas similares y pues vaya te da como esta oportunidad de abrir el panorama musical y encontrarte cosas que valen la pena dentro de esto está este proyecto que la verdad si vale la pena escúchenlo y pues platíquenos que que les pareció como ya les hemos dicho antes a veces es muy difícil que en estos episodios de música podamos como definir o explicarles adecuadamente de qué va lo ideal es que incluso puedan pausarlos saber de qué va el episodio vayan a escuchar y regresen a escucharnos a nosotros ¿no? para que puedan tener más claro de qué va esta charla ¿no? pero bueno pues creo que no hay mucho más que decir agradecerles que estén aquí nuevamente escuchando esperamos que este episodio les haya gustado y que también les guste la propuesta de Fantastic Negrito ¿no Dani? así es entonces pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ti Rodrigo por un capítulo más de Play Rewind ya saben este proyecto hecho por y para aficionados donde hablamos sobre lo que nos gusta cine música series y demás cosas también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales darle a la campanita para que les notifique cuando tengamos un nuevo vídeo aquí están nuestras redes sociales pero de todas maneras aquí Rodrigo se los va a decir en un momento sí claro Play Rewind Podcast en Facebook e Instagram Play Rewind 00 en Twitter y en Tik Tok y pues nada más agradecerles recordarles que nos pueden ver y escuchar en YouTube que nos pueden escuchar en Spotify en Deezer en Apple Podcast en Google Podcast en Amazon Music en Anchor y pues vaya lo esperamos ver por aquí en nuestro siguiente episodio muchísimas gracias a todos muchas gracias Dani pues ojalá y este les haya gustado gracias a todos bye bye